En la excelente semana decíamos, bienvenidos a nuestro aula virtual, para continuar con el estudio de James Meguilod, en este caso ya la última, de esta sección de estas Meguilod tan especiales, en particular del libro de Kohene, el Ecclesiastro. Estamos en los tramos finales del capítulo 2, cuando en nuestra última clase escuchamos al rey hablar acerca de dos escenarios. Uno, aquel escenario en el cual se planteaba si existía alguna ventaja de la sabiduría sobre la necedad. Y el segundo elemento, más problemático todavía, acerca de que toda su investigación, toda su profundización, lo llevó obviamente a el odio, a destreciar prácticamente, a defenestrar, si así le podríamos decir el verbo, definitivamente a todas las criaturas. Terminando entonces lo que decía la semana pasada, Y yo he odiado todo mi esfuerzo, que me he esforzado, con mucho esfuerzo, puesto debajo del sol. Porque el problema de Kohelet era que todo lo que hace él, todo cuanto se impone hacer, todo quedará en manos de quién? Quedará en manos de alguien que él no conoce en general. Y quién sabe si esa persona que heredará todo lo que yo habré de dejar, independiente de su hijo, está hablando del hombre en general, no solamente de su hijo. Será una persona inteligente, honesta, de Isla Pejola Malisha Amalti, y él habrá de ser quien gobierne, quien domine. Todos los esfuerzos por los cuales yo me he ufanado, y que me he tratado de ser sabio debajo del sol, Gamze Aave. También eso es vanidad, absurdo, como decía. Y aquí entonces entramos en las partes finales del capítulo 2, que obviamente nos ofrece todo un escenario de desesperación. El sentido de la desesperación lleva permanentemente a una pérdida de su norte, de su horizonte. Lo lleva prácticamente a una pérdida esencial de sus tiempos. Y obviamente el hombre sabio que es de Ujaham, decía uno de los directos alumnos de Raban Yohanan de Zakkai, como estudiamos de Shabatot. Es de Ujaham, Alomet Nicoladán. ¿Quién es la persona sabia? Aquella persona que estudia de todo, de todo su prójimo. Pero aparentemente el rey Shalomó es el hombre más sabio. Y por lo tanto parece ser que no puede aprender de los demás, que los demás deben aprender de él. Así como uno de los alumnos de Raban Yohanan de Zakkai decía, Rabi Yohsi, Akoel, Eise Ujahama, Roe, Tanolad. El sabio es aquel que prevé la consecuencia de sus acciones. Y en este caso no me cabe ninguna duda que el rey Shalomó está como por un lado angustiado y por otro lado decepcionado. No sé cómo pueden convivir ambas situaciones. La angustia es un pesar muy fuerte en el ser humano que no le permite a veces ni siquiera pensar. Y la decepción, en contraste con la angustia, a mi humilde entender, lleva a que el ser humano evalúe una vez más y otra vez más todos aquellos aspectos en los cuales ha obrado y lo cual lo llevan eventualmente a poder cambiar su rumbo. La angustia, a mi humilde entender, inmoviliza. La decepción moviliza. Y este rey Shalomó que se encuentra entre esa angustia y esa decepción parece tener esas contramarchas eventualmente permanentes a lo largo de lo que es una vida sumamente productiva. Una vida donde supo del poder, de la lujuria, donde supo de las riquezas, donde supo de la sabiduría y la pudo instalar no solamente en su demostración a los demás, sino que como hombre sabio la perpetuó en sus escritos. Más de 3.000 metáforas, 3.000 ejemplos, 3.000 poesías escribió el rey Shalomó. De una u otra manera, cuando nosotros asistimos a este escenario del rey Shalomó, seguramente nos quedamos atónicos. Pero lo que es bueno, me imagino, entiendo, lo que es bueno es que el hombre lo puede hablar. Lo peor es lo que uno puede callar. Y eventualmente aquí el libro de Kohelet es una exposición abierta. Es un libro abierto. Pero que es un ser humano abriendo su diario cotidiano. Yo creo que es un diario horario, pero vamos a llamarlo un diario cotidiano. Es como si nosotros pudiésemos también tener la valentía de poder escribir, de poder eventualmente apreciar y de comprobar cómo vivimos nuestros días, nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras noches. Cómo vivimos de las experiencias que hemos recogido a lo largo de la vida. Cómo vivimos a partir de la confrontación que tenemos con los prójimos y con el prójimo. Cómo es que abrazándonos a la sabiduría, a veces llegamos al punto de inflexión opuesto a la sabiduría. Y eso es lo que el rey Shalomó nos trae en su libro de Kohelet. Los invitamos ahora a ver nuestro segundo texto, que es el capítulo 2, en el versículo 20. El rey aquí, por los próximos tres perspectivas, nos va a hablar acerca de otra desesperación. El rey no sufre, el rey desespera. Y desesperar significa cuando claudica la esperanza. La esperanza no debería claudicar nunca. El hombre de fe no debería claudicar en su esperanza. Pero el hombre, antes de ser hombre de fe, es hombre. Y como somos hombres, a veces claudicamos. Y dice entonces aquí, en esta claudicación, acerca de todo lo que es su esfuerzo, su trabajo, todo aquello que se ufanó debajo de esto. Dice, desabotí a mí. Quise girar yo, desabotí. Desabotí es como que di vuelta mi rostro. Como me di vuelta para ir por otro camino, para enfrentar otra realidad. No quería seguir el camino que hice hasta ahora. Y ese sabotí, ¿para qué sirvió? Dice el rey. Para hacer desesperar a mi corazón. Por todo el agobio, porque él llama a la mano, esa tarea tan compleja, tan difícil. No el trabajo físico, nada más. Todo lo que rodea mi accionar cotidiano, mi presencia como persona, mi actitud como tal. Este amal, se lo llama el agobio. A veces es este momento en el cual uno ya prácticamente no quiere más. Ese es el amal, ese es el agobio con el que me forcé bajo el sol. Voy a leer los versículos y después vamos a explicarlo. Dice el rey Shalomor, en su versículo 21. Pues hay hombre que su esfuerzo es con sabiduría y conocimiento y con aptitud. Miren ustedes, ¿no? Esfuerzo es con sabiduría, conocimiento y aptitud. Y a un hombre que no se ha esforzado en ello, se lo habrá de dar en porción de él. Quiere decir, yo que me esforcé toda la vida. Yo que lo hice con sabiduría, con conocimiento y con aptitud. Y de repente al otro, a ese otro prójimo, a ese otro ser, que no se ha esforzado en nada, también a Kadosh Baruj Hu se lo habrá de dar. Y entonces dice, esto es Hebel de Ra'arabá. Esto es absurdo y un mal grande. Percepción de la vida. ¿Cómo lo está manifestando en este momento el rey Shalomor? Con tanta crudeza, eventualmente, todo este escenario. Esto es un absurdo y un mal grande. ¿Por qué? Dice, en el versículo 22. Pues, ¿qué haber tiene el hombre por todo su esfuerzo y por el quebranto de su corazón? ¿Qué hubo amé el tajatasame? Lo que él se esfuerza bajo el sol. ¿Qué haber tiene? Mahobé la Adán. Mahobé la Adán. Quiere decir, ¿qué provecho tiene de todo ese esfuerzo? De toda esa voluntad, de todos sus anhelos, de todos sus deseos. De todo lo que el hombre se propone, eventualmente, debajo del sol. Y el último versículo de esta parte, no del capítulo, dice. Todos sus días son dolores e irritación, su penosa tarea. Gambalaila, lo shahablibu. Tampoco en la noche se aquieta su corazón. Gamze, Hebel, oh. También esto es absurdo. Tal vez, el común denominador de todo este capítulo, que en cada uno de los aspectos que el rey puso su atención, todo termina bajo el rótulo de Hebel, que es el Hebel, la vanidad, lo absurdo, y el pastorear tras el viento, correr tras el viento, Hebel, Berra'a Rabar, perdón. Un Hebel y un gran mal. O simplemente Hebel, el absurdo. Veamos ahora los comentarios de toda esta sección. Decía entonces, desabotí a mí, quise girar yo, o me di vuelta, quise enfrentar otro camino para hacer desesperar a mi corazón por todo el agobio con que me esforcé bajo el sol. Dice Rab, este término denota un giro físico real. En palabras de Rabí Benesra, como la persona que hace girar su rostro hacia otro camino. Esto difiere de los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, en los que Coelho hacía cambiar de dirección solo a sus pensamientos e ideas. ¿Se acuerdan ustedes? Versículos 11 y 12. Y puse mi faz yo, dice el versículo 11, en todas mis horas que habían hecho mis manos, en el agobio en el que me forcé para hacer, y aquí que todo es absurdo y pastoreo de viento y me hay excelencia bajo el sol. Pero puse mi faz yo para observar sabiduría y delirio y necesidad. Pues que es el hombre que haya de venir después del rey. Los que ya han hecho. Aquí puso su faz, miró. Pero aquí el rey dice concretamente, es que luego hice girar. Quiere decir cambiar el camino. El hombre sabio también quiere cambiar sus caminos. Y nosotros, siguiendo los caminos del hombre sabio, podemos seguir sus consejos. A veces esos caminos no son los caminos que conducen a la meta. Y es tiempo, obviamente, para poder cambiarlo. El tema es darnos cuenta, eventualmente. Y entonces decía, pues hay hombres que su esfuerzo es con sabiduría y conocimiento y con aptitud. Y hay un hombre que no se ha esforzado en ello, se lo habrá de dar, porción de él. O sea que el rey Shilomu nos plantea hechos dramáticos. Hay una persona cuyo amal, cuyo agobio, cuyo esfuerzo es en la sabiduría, el conocimiento, la aptitud. Y obviamente, la atzalajá, el éxito, la prosperidad, eventualmente, ese Kisharón, esa aptitud, le brinda esa atzalajá. Y entonces tendrá ese lugar, porque lo merece, eventualmente. Pero por otro lado, aparentemente, Shiloha Malvo, la persona aquella que no se esforzó y que no hizo nada absolutamente, Shiloha Malvo, como él se ha esforzado, de repente, también a él se lo habrá de dar. Parece que a todos les llega esa porción. No es egoísta el rey, está criticando una realidad, como dijeron los jazamim, a veces, el libro de Kohelet, y nuestra Meguila en particular, Soter Dibretora, Soter Dibretora, está negando las palabras de la Torah, pero siempre intentaron encontrar, más allá de esta estirá, de esta contradicción, siempre trataron de encontrar el punto en el cual uno se da cuenta que Nosotros decimos, recitamos en la Damida, tres veces al día, con sabiduría, al ser humano conocimiento, quiere decir, atajoneador, un melamed y le enseñan, la enoja al ser humano, vina, vina que es la comprensión inteligente, quiere decir que la persona pueda definitivamente empezar a aprender por sí mismo. Por lo tanto, el Kadu de Yorujú le da ese conocimiento a todo el mundo. Todo depende de cómo lo capitalicemos, ese conocimiento se transformará en ese esfuerzo que el rey reconoce, que él, eventualmente, haya llegado a un punto en el cual lo que hizo se lo merece, pero también está el otro que no ha hecho nada y que de repente le corresponde también una porción a él. Si bien esto parece ser egoísta, el egoísmo no pasa aquí por lo que le corresponde al otro, sino por lo que es insuficiente para uno. Aquí entramos en los niveles que yo mencionaba de insuficiencia. No es fácil alcanzar ese punto de insuficiencia en la vida. Máxime, cuando cotejamos la realidad y esa realidad que cotejamos nos muestra dos aspectos completamente opuestos entre sí, enfrentados entre sí. Es el libro de los opuestos, el libro de Coeditum vamos a ver en el capítulo 3. Y pregunta entonces, pues qué haber tiene el hombre por todo su esfuerzo y por el quebranto de su corazón, lo que él se esfuerza bajo el sol. Entonces, dice, qué haber tiene el hombre. Esto hace referencia al agobio, dice el alche, de su pensamiento que es lo que debilita a su físico. Es interesante lo que dice el alche, porque en última instancia dice que a veces el sabio, el ser humano, está tratando el agobio de su pensamiento, que a veces es el hastío total. ¿A dónde nos conduce el pensamiento? A una debilidad física. Tanto pensamos y tanto evaluamos y tanto damos vuelta, perdón por la expresión, en ese escenario que el rey Sholomó prácticamente cansado, ya no tiene fuerzas físicas ya para seguir adelante. Pero es el agobio de lo que piensa, porque este es un permanente pensar, es un pensar que no se detiene, es algo que no logra detener y obviamente es el reflejo básico del ser humano. cuando nos cuesta conciliar el sueño, no es porque hemos dormido mucho, nos cuesta conciliar el sueño porque a veces los pensamientos que nos agobian durante la noche frente a instancias de un mañana que desconocemos, también llevan a la persona a una debilidad, porque no concilia su sueño y no puede descansar. Y si esos pensamientos se acometen todo el tiempo y no logran en la persona llegar a un solaz, a una realidad que le permita verdaderamente entender y comprender que su realidad es diferente y que puede ser diferente, seguramente el rey en este caso no tendrá consuelo. Y entonces se responde a sí mismo, o sea, hablando de que este hombre que todos los días son olores e irritaciones, su penosa tarea, tampoco en la noche se aquieta su corazón. También esto es absurdo, dice. Y aquí, obviamente, el rey dice, explica Rao, esta idea abstracta ha sido simplificada y expresada analíticamente en el capítulo 5, 11, cuando dice, dulce es el sueño del trabajador. Si poco o si mucho ha de comer, en pelo la altura para el rico no le deja dormir. El trabajador que tiene poco y al rico que tiene mucho. Y Benesra, cuando analiza este versículo, agrega que son conocidos los temores del acaudalado y sus múltiples pensamientos. Comentando nuestro artículo, dice Rabia Abraham y Benesra que supo mucho de dolor y que supo mucho de indigencia, ya que todo el día cuando está despierto y en actividad, todas sus penosas tareas son con angustia de su ser e irritación, ya que no siempre le concuerdan sus cosas con su pensamiento, tampoco de noche reposa su mente, ya que la mayoría de los sueños están relacionados con las pensamientos que decía. O sea, todos los sueños van en pos de lo que representa el relato de los mismos, pero por otro lado, en Martín no la dan el acaudalado de Hirurei y Libó. Dice los Jajamimes en el tratado de Berajot con qué uno sueña. Dice, lo que se le muestra a cada persona en sus sueños son los Hirurei y Libó, los pensamientos de su corazón, todas aquellas cosas que lo aquejan, todos aquellos temas que le son realmente conflictivos y que en última instancia el hombre intenta resolverlos desde la perspectiva no mágica, sino con su insomnio. Por eso dice, todos los días son dolores, días son dolores e irritación penosa. Su penosa tarea. Tampoco en la noche se aquieta de su corazón. También esto dice, es Ruach, Ebel. También esto es absurdo eventualmente. Y así entonces llegamos ahora a los tres últimos pescoquins de este capítulo 2. Capítulo muy complejo pero que va ingresando cada vez en lo más profundo de esta madera que representa el árbol de la vida. Eintov vaadam shiyohal beshatá verá etnafshotov vaamalo Entonces dice, no hay mejor entre los seres humanos la mejor cosa que el que coma y el que beba y el que haga el que haga ver a su ser lo bueno de sus fuerzas. Dice, O sea, que pueda demostrar a sí mismo lo bueno de su agobio. Pero dice, y dice también, esto he observado yo que de la mano de Elohim es. Qué interesante. No hay mejor entre los seres humanos que el hombre que coma y que beba. El error de aquí, por favor, tenganlo en cuenta. Y el que haga ver a su ser, que haga ver a su ser lo bueno de su esfuerzo. También esto he observado yo que de la mano de Elohim es. Todo esto forma parte de una decisión que dice el autor que dice Koeli. No hay mejor entre los seres humanos qué cosa mejor comer y beber a pesar de lo absurdo de los valores materiales. Explica el raro Ederi. El ser humano puede hallar satisfacción en el goce al disfrutar del producto de su trabajo. O sea que nosotros podamos hallar satisfacción en el goce del producto de nuestro trabajo. no está mal es fantástico que tiene de malo. Al final le cuenta la persona bendice por cada cosa que disfruta en este mundo. Y si no decimos una braja por cada cosa que disfrutamos es como si le estuviéramos robando al creador dicen los jajamines. Y la Sagrada Torá lo está recalcando precisamente que la semana que pasó nos dice comerás y te saciarás y bendecirás a tu Dios por la hermosa tierra que Él te ha dado apreciar lo bueno es también condición de los seres humanos. O sea toda nuestra intervención con el mundo material nuestra intervención negativa. Además nos vio Badeas de Forno citando a su vez a del Peronomio 11 15 que es en nuestra Perashá en Perashateque perdón Dios le dice al hombre comerás y te saciarás comer y saciarse es tener lo suficiente lo necesario sin estrechez pues el versículo no dice harás heredar a tu prójimo no no el pasú dice por la hermosa tierra que te ha dado a ti o sea harás heredar al prójimo no dice así entiende este exégeta las palabras de Coel que de la mano de Elohim o sea que todo esto es para ti no para el otro la problemática del rey es donde quedarán todos y esto es para ti disfrutar de este mundo material es parte de tu heredad sin embargo Rafael Barán y Vanessa la interpretan de forma diferente estas últimas palabras de Coel diciendo el que acopia bienes se asemeja al custodio y no tiene autoridad para tocarlo hasta que Dios le dé autorización ¿qué significa? en otras palabras establece la diferencia entre la posesión de bienes y la libre disponibilidad de los mismos o sea todo lo que uno puede tener y por otro lado lo que pueda disponer lo que yo tengo no es lo que yo dispongo parece un contrasentido pero esto es lo que lleva a Rabí Benes a decir no siempre tenés que mirar lo que tenés porque a veces no disponés lo que tenés hay que hacer una diferencia entre la posesión de bienes y la libre disponibilidad de los mismos además es eso lo que está diciendo Coel en el versículo 26 al final de este capítulo Empero Lerrado le dio la tarea de copiar para darte lo que es bueno ante lo mismo por supuesto Coel hace estas afirmaciones amparado por sus exigencias de acuerdo a la categórica afirmación del versículo 25 saltar la novedosa definición que hace Coel de los conceptos Adam-Shetov-Le Fanal el hombre que es bueno ante él que es aquel a quien dos han dado sabiduría y conocimiento y alegría o sea el conocimiento y la capacidad de entender la vida por lo menos en su dimensión material y a quien además ha dotado con la capacidad para regocijarse con lo que posee independientemente de la cuantía o dimensión de tu bien disfrutar de lo que tiene regocijarse con lo que posee mientras Coel define al Joté al pecador o errado como aquel a quien Dios le ha dado como la meta principal el acopio de bienes en última instancia se da la recompensa de quien es bueno ante lo quinto veamos ahora los versículos para poder entender lo que estamos leyendo volvemos al versículo 24 no hay mejor entre los seres humanos que el que coma y el que beba y el que haga ver a su ser lo bueno de sus fuerzas también esto he observado yo que de mano de los hijos pues quien habrá de comer y quien habrá de sentir no siendo ya y mi yo jalo mi ya jush jush mi men es decir la traducción no responde exactamente pero que dice porque quien se habrá de apresurar a conseguir lo que busca lo que quiere como dice quien se apresurará y quien sabrá de sentir jush mi meni jush mi meni es decir fuera de mí no siendo yo yo soy el único que debería saber comer y quien habrá de sentir porque él ha vivido todas las experiencias vitales es quien ha pasado por todo el recorrido de la vida y quien tiene todas las experiencias y por lo tanto dice yo tuve esas posibilidades de cumplir con todos mis deseos así como lo dijo en el versículo 10 aquí en este capítulo voy para arriba un minutito y todo lo que habían pedido mis ojos no se lo hubo he vedado no privé a mi corazón de ninguna alegría ya que mi corazón se arrocesó de todo mi agobio y esto fue mi función de todo mi amor el agobio es el esfuerzo el trabajo duro por lo tanto el rey Yeromo aquí está viendo ¿no? quién habrá de comer y quién habrá de sentir no siendo yo yo soy el modelo que está diciendo Yeromo de todo lo que representa esa capacidad de poder disfrutar en esta vida y entonces cierra este capítulo 2 diciendo pues al ser humano que es bueno ante él ante Dios Dios le ha dado sabiduría y conocimiento y alegría Belajoté empero al pecador al que se ha equivocado Natán Iñán le dio la tarea de reunir y acopiar para dárselo al que es bueno ante el oído entonces ¿qué está diciendo aquí? aquí Rey Yeromo está haciendo un planteo un tanto difícil primero nos está diciendo aquí algo muy complejo el hombre que es bueno ante los ojos de Dios y que hace el bien a los ojos de Dios le ha dado sabiduría conocimiento para que se esfuerce en ello y que tenga éxito y le ha dotado de un agregado y que esa persona se siente feliz con cada cosa que ha logrado Belajoté sin embargo aquel que ha pecado delante de Dios al errado ¿qué tarea le dio? Iñán le dio una tarea una ocupación ¿qué quiere decir esa tarea? la tarea es reunir acaparar o sea hacer todo el esfuerzo para dárselo a quien a quien es bueno a los ojos de Dios entonces dice aparentemente esto de comer y de beber es algo que no tiene derecho a hacer porque también todo esto en la distancia nos está diciendo el Coelho es un placer pasajero hay una suerte acá de justificación del decreto divino Coelho no se considera a sí mismo estamos seguros como un tzadik como un hombre justo cuando uno lee el libro de Iog por ejemplo en el libro de Iog dice allí en el capítulo 7 al comienzo y Adán en tzadik bahares en el libro de Coelho dice no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que no peque y por lo tanto no hay es tal vez el que forma parte de un sector donde el hombre perfecto is tzadik tamim allá como fue Iog ¿no es cierto? como Noaj también en su generación Noaj y Iog comparten el principio de la Torah y el final del Tanakh y en última instancia aparentemente son los hombres justos y buenos el Coelho no se siente a sí mismo en el parangón de Iog al contrario él lo afirma unos capítulos muestra adelante y en Adán tzadik bahares no hay hombre justo en la tierra que haga el bien que no peque y esta mirada obviamente para con su misma realidad eventualmente lo lleva a comprender y a entender de que bueno es un mortal como todos los mortales veamos lo que tenemos aquí en el versículo 26 pues al ser humano que es bueno ante él le ha dado sabiduría y conocimiento y alegría pero al errado al pecador le dio la tarea de reunir y acopiar para dárselo al que es bueno de lo ir parece ser que el pecador el malvado trabaja para mí y dice también esto es absurdo y pastoreo de viento para seguir tras el viento ya que esta dice es una finalidad no importante y dice se forno porque a veces ni siquiera logra finalidad alguna o sea que en última instancia el rey Kohelet llega en este segundo capítulo a hacer un paseo si se permite la expresión por muchos ámbitos que tienen que ver con la la realidad del ser humano y esta realidad del ser humano es una realidad envolvente es una realidad en la cual la cuestión y el cuestionamiento forman parte de una realidad que prácticamente es imposible de no verla una realidad que nos llama y nos pide por sobre todas las cosas lograr ser coherentes con nosotros mismos consecuentes con nosotros mismos y por sobre todas las cosas lograr una conexión entre aquello que satisface solamente el aspecto material y aquello que genera el placer desde la perspectiva espiritual a veces en esa delicada trama entre la satisfacción y el placer entre lo que es el sentirse satisfecho saber sentirse feliz y sentirse feliz placer lo honed hay muchísima distancia sin embargo el hombre a veces en su pensamiento no logra poder llevar a cabo o adelante todo un escenario obviamente de realidad feliz para lo que es su vida y este es el capítulo 2 que hoy llegamos a su final y los vamos a invitar a inaugurar buena hora el capítulo 3 capítulo 3 de Kohelet es un capítulo muy bonito y que su primera parte los primeros nueve versículos tiene una sorte de canto sobre todos los tiempos en la vida del ser humano y entonces comienza el capítulo 3 y nos dice la Koltzman para todo hay un tiempo y un instante aquí le traducen como una hora para todo designio para todo deseo para todo anhelo debajo de los cien está el el tiempo el instante para nacer el instante para morir el instante para plantar y la hora para arrancar lo plantado y la hora para arrancar lo plantado y la hora para herir y la hora para acordar y la hora para derribar hora para construir y la hora para llorar hora para reír hora para endechar es decir hablar sobre el difunto el muerto y hora para bailar hora para arrojar piedras y hora para juntar piedras tiempo para abrazar y tiempo hora para alejarse de la brasa hora para buscar y hora para perder y la hora y la hora para guardar y la hora para tirar y la hora y la hora para arrojar y la hora para coser et la hashot veet leber hora para callar y hora para hablar et lehov veet yisno hora para amar y hora para odiar et menchama veet shalom hora para la guerra y hora para la paz esos son los primeros ocho versículos de este canto un canto maravilloso estudiado en diferentes épocas de la vida allí por los 18 20 años de nuestra vida cuando empezábamos a cotejar con los sabios con el autor de este comentario de bendita memoria Rab Morejai de Edith y cuando después nos tocaba en el correr de las décadas tener el mérito de presentar este libro comentado por el Rab en Argentina humiblemente hablando no porque yo lo merecía sino porque conocía la obra del Rab y conocía la mayor parte de esos argumentos que estaban instalados en el corazón de Coelho de una u otra manera nosotros vemos que este logrado comienzo del capítulo el rey Coelho nos habla aquí de muchos sentidos propios y entonces quiero compartir con ustedes antes de estudiarlo porque ya estamos llegando al final de nuestro Sheur una pequeña introducción que nos dice que sobre el sentido de esta pequeña pizca de este pequeño trozo hay diferentes ideas en el Midrash Coelho Rabá siempre el Rabá hace alusión al Midrash que es una interpretación no literal del texto lo interpreta Rabí Yoshua de Min Sajnil Esculá al Israel dice que toda esta pizca todo este trozo o sección la interpreta sobre el pueblo de Israel y ve en cada tzela en cada renglón una alegoría a un solo tema que explica en una de sus lugares la Torah o los profetas y Rashid particularmente se apoyó en esto que quiere decir que Rabí Yoshua de Sajnil ve que en cada renglón y cada renglón hay una alegoría al pueblo de Israel ya sea que pertenece a la Torah o ya sea que pertenece al mundo de los Medir y cuando Rashid vendrá a explicar este trozo lo hará en función de esta teoría de Rabí Yoshua de Sajnil frente a esta concepción también se encuentra otra explicación a esos versículos y que se los define como Tzorje Aolam como las necesidades vitales de este mundo como lo dice el Ritva quiere decir aquí estamos experimentando lo que es la experiencia de la vida del individuo y de la comunidad tiempo de nacer y tiempo de morir de momento que el ser humano nace ya se le ha decretado a él cuántos años ha de vivir parece mentira el Ritva que está en el siglo XVII y dando con el XVIII está hablando casi 200 años 180 años antes que Sigmund Freud el padre del psicoanálisis Freud decía que la vida es la preparación para la muerte y aquí encontramos al Ritva que dice que desde el momento que la persona nace en este momento se determina también cuántos años habrá de vivir tiempo de plantar en paz en quietud y tiempo de arrancar lo plantado en tiempos de guerra tiempos de matar en tiempos de guerra dice el Ritva tiempos de curar en épocas de paz tiempos de llorar en los tiempos de duelo y tiempos de reír después del duelo tiempo de endechar que es hablar del difunto que falleció en las horas que sigue en el duelo y tiempo de bailar después del duelo así lo dice el Ritva otra posición Ritva Ritva de Amar Ritva incluyó y dijo a Koronim todas estas versículas todos estos renglones se refieren a quiere decir que para él el final de estos tiempos está incluido en esto maravillosa idea esa idea quiere decir que el Ritva está diciendo que si yo me voy abajo de todo voy a encontrar tiempos de guerra y voy a poder asociar todos los tiempos es un ejercicio que podemos hacer nosotros viendo el texto y tiempos de paz los tiempos positivos y así dice el Rajvam el nieto de Rashid Rabishmuel Ben Meir dejó la itima la luklulim y todos estos tiempos están incluidos en Edmil Hamabe Echadón tiempo de guerra y tiempo de paz juz excepto tiempo de nacer y fuera de tiempo de la jashot tiempo de callar y tiempo de hablar de acuerdo al sentido práctico o literal de la Torah y por lo tanto se escribió al final diciendo esta es la regla general el resumen general es tiempo de guerra y tiempo de paz Rabish Ben Haye Ibn Pakura autor del libro hermosísimo los deberes del corazón en el shahar en el pórtico que habla de la seguridad de la confianza dice hay para toda la existencia en este mundo quiere decir de la misma esencia y casualidad para todas las vivencias de este mundo tanto de lo esencial como de lo casual existe un límite conocido sobre lo que el santo bendito él ha decretado tanto en su cantidad como su calidad como su lugar y su tiempo y ya nos ha insinuado el sabio sobre este tema en su dicho todo tiene un tiempo y un deseo hay debajo de los cielos y después recordó 28 tiempos 28 tiempos diferentes 28 tiempos en total esta es en esencia la intención de lo que dice el desde el momento que la persona nace le es decretado a él cuánto tiempo habrá de vivir etc y así dice Rabia Abraham Ibenesda el sentido de todo este proceso es que todos los tiempos son contados limitados y cuando llegue ese tiempo cuando llega ese tiempo el hombre se habrá de movilizar para aquello que siente que le es propio maravillosa idea y así algunas cosas más que vamos a seguir compartiendo a partir de la próxima semana si Dios quiere mientras tanto les deseamos una excelente semana gracias por poder acompañarnos y que tengamos el por qué no el placer de poder entender las cosas que no son fáciles porque justamente es el desafío para poder vivir en nuestro camino muchas gracias por acompañarnos gracias por estar hasta ahora y bueno esperemos que la semana que viene estemos nuevamente reunidos aquí para poder estudiar alcohol gracias a todos muy bienvenido que haya mucha abraja y muchas gracias y